Good evening, apprentices. Today I'm going to give you the instructions you need to complete the activities for the second week, so please pay attention. Aprendices, para la semana 2 del curso vamos a hacer una serie de actividades y por favor necesito que hagan lo siguiente. Pues primero vamos a entrar a la plataforma y vamos a buscar el botón de Learning Guides Activities. Vamos a entrar aquí y vamos a buscar la unidad de la segunda semana que se llama A1 Level 1 Learning Activity 1. Learning Activity 1 pero corresponde a la semana 2. Cuando demos clic acá nos va a cargar un material, perdón, nos va a cargar una nueva ventana y cuando demos clic en esta parte donde dice Learning Activity 1 HTML Version, les va a cargar este video que estoy grabando para ustedes con todas las instrucciones. Bueno, una vez comenzamos a ver el video, pues la idea es que yo les muestre lo que vamos a hacer para esta semana. Entonces, lo primero que vamos a hacer para esta semana es, por favor, presten mucha atención a esto. La actividad o la unidad de esta semana se llama Creating My Blog. Entonces, el resultado de aprendizaje o Learning Outcome para esta unidad es Sharing Basic Personal and Family Information in Companies with the Required Structures for Each Personal Contest. Entonces, tenemos tres stages y un test. Entonces, para el Stage 1, ¿qué necesitan hacer? Primero que todo, tenemos que estudiar un material llamado Jumps Profiler, porque para el Stage 1 vamos a crear nuestro propio perfil. ¿Dónde encontramos esta lección? Vamos al botón de Learning Material y buscamos el archivo que se llama Jumps Profiler. Damos clic acá y esperamos a que este material cargue. Bueno, en este material van a encontrar todo lo que necesitan para poder crear su propio perfil. Les recuerdo que el perfil que van a crear debe ser todo en inglés. Bueno, después de estudiar todo este multimedia, ya vamos a pasar a la parte ya de lo que vamos a hacer. Entonces, la actividad se llama Creating My Profile. What to do? Create your blog on the platform. Y el paso número es Post your profile on your blog. Entonces, lo que vamos a hacer es crear nuestro perfil. Lo podemos hacer en un archivo de PDF, un archivo de PowerPoint o un archivo de Word. No importa. Y una vez tengamos nuestro perfil ya creado con toda la información necesaria que ustedes van a estudiar en el material anterior, vamos a ir a la plataforma y vamos a buscar el botón que se llama Blogs. Damos clic en Blogs y nos va a cargar esta página. Vamos a dar clic en este link que se llama Learning Activity 1 Week 2 Semana 2. Le damos en Abrir. Y lo primero que vamos a encontrar es un post o una publicación hecha por mí donde les doy las explicaciones necesarias para poder crear su propia entrada de blog. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Damos clic donde dice Crear Entrada de Blog y en la parte donde aparece el título van a colocar Stage 1 y el nombre de ustedes, nombre y apellido. Y en este mensaje de entrada pues van a publicar su profile si no lo tienen en un archivo. Escribir todo lo que tienen que escribir. Si tienen su archivo en un PowerPoint o en un Word, lo adjuntan a la publicación dando clic en examinar mi equipo. Listo. Bueno, una vez tengamos listo el Stage 1 pasamos ahora y pasamos al Stage 2. Para este Stage tenemos que estudiar dos lecciones nuevas. Vamos nuevamente a la parte de Learning Materials y vamos a buscar los temas de estudio llamados My Family y el otro es I Love Singing. Una vez estudiamos esto, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué tenemos que hacer para este Stage 2? El tema se llama Describing My Life y van a hacer lo siguiente. Paso 1 Make a video introducing the members of your family and post it on your blog. Describe for families, physical appearance, professions and jobs and some of their interests. Entonces lo que vamos a hacer es grabar un video en nuestro computador. Pues hay muchas formas de hacerlo. Deben tener lógicamente una cámara. La idea es que tienen que hacer un video donde van a presentar a todos los miembros de su familia y van a hablar sobre sus trabajos, sus profesiones, sus gustos y algunas descripciones de tipo físico. Todo eso con base en el material estudiado en las lecciones anteriores. Y una vez tengan el video van a ir a páginas como YouTube, por ejemplo. Este es mi canal de YouTube. Y por ejemplo, yo quiero subir un video. Pues ya tengo el video grabado en mi computador. Le doy aquí en Subir. Tengo que tener una cuenta en YouTube para poder subir videos. Entonces, por ejemplo, en esta parte yo quiero subir un video. Pues lo que voy a hacer es simplemente arrastrarlo aquí o seleccionarlo desde mi computador. Para crear una cuenta de YouTube deben tener un correo Gmail. Entonces, por ejemplo, pueden buscar en Google cómo crear una cuenta de YouTube y pues ahí sabrán lo que deben hacer. Si no, pueden buscar otra página. Cualquier página para subir un video. Lo importante es que una vez tengan el video listo en YouTube o en una otra página me manden el link del video. Por ejemplo, en mi canal de YouTube yo tengo varios videos de los cuales les he mandado algunos. Este, por ejemplo, este que era de ustedes. English.work Level 1 Aquí hay un error autográfico. Bueno, de todas formas vamos a abrirlo. Y cuando uno graba un video uno puede dar aquí en esta parte donde dice compartir y les va a aparecer un link. Por ejemplo, en YouTube copiamos este link nos vamos al blog y vamos a crear un nuevo blog. Pero este blog va a decir ahora Stage 2 su nombre su apellido y en la entrada colocan el link. Por favor, no suban el video directamente a la plataforma porque va a ser muy pesado y después va a ser complicado poder verlo. Listo. Y por último para el Stage 3 es lo que aparece aquí en esta parte. Dice Write a post on your blog about yourself. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer simplemente una descripción about our interest. Vamos a usar 60, 80 palabras como dice aquí. Entonces, las instrucciones son estas. Write about your interest in general using 60 to 80 words or more. Y una vez tengan listo esta parte hacen lo que dice acá. Post the writing on your blog and let everyone read it. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para el Stage número 3 la lección que deben haber estudiado es la parte que dice I love singing. Y para la parte de describing my life pues la parte de my family. Bueno, cuando ya tengan listo esta parte vamos nuevamente al blog y creamos una entrada de blog. Esta va a decir Stage 3 nombre y apellido y pues en la entrada van a hablar todo sobre sus gustos e intereses en inglés. Y nuevamente pueden hacer PowerPoint, Word, PDF, como quieran. Todos los 3 stages de esta semana deben quedar publicados en el blog. No se los voy a aceptar ni por correo, ni en los foros, ni en mensajes. No. Todos los 3 deben quedar en esta entrada, en este blog. Si no quedan en el blog no van a ser calificados. Y por último tenemos que ir nuevamente al material de estudio Learning Materials y vamos a buscar el último tema de la semana. El último tema de la semana tiene por nombre Making New Friends Online. Entonces lo buscamos Making New Friends Online y listo. Eso es el último estudio de la semana. Una vez terminemos todos los stages y hemos estudiado todas las lecciones pasamos al último punto. ¿Cuál es el último punto? El último punto tiene que ver con un test. Entonces vamos a ir al botón de test y vamos a hacer el test llamado Creating My Profile Test. Tienen 3 intentos para hacerlo. Simplemente van a dar clic acá y se les va a cargar el contenido, le dan Incomenzar y listo. Entonces estas son las instrucciones que necesitan para esta semana 2. De todas formas todavía para las fechas hasta cuando vamos a estar trabajando esta semana pueden ir al cronograma. El cronograma lo encuentran en el botón Course Info o Course Information. Ahí va a encontrar el schedule o cronograma del curso. Entonces espero que este video les sea de mucha ayuda. Es grabado detalladamente con el fin de que puedan hacer todo de la mejor forma. Entonces les des una buena noche y espero empiecen a trabajar desde ya.